La creación de la Universidad Técnica de Machala también tuvo otros personajes importantes. Es el caso de don Esteban Quirola Figueroa, empresario nacido en pasaje, que de forma desinteresada donó varios terrenos sobre los cuales hoy se levanta nuestra alma mater orense. El acercamiento me hizo un amigo, el doctor Pablo Emilio Macías. Trabajaba conmigo y veíamos una cosa, otra cosa que hay que hacer en Machala y el doctor Ángel Felicísimo Rojas. Y en eso salió la cuestión del colegio, de la universidad. Y no le digo de inmediato, no vamos a poner a trabajar, sobre todo con el ingeniero Pablo Emilio Macías, que era el rector de la Universidad de Manaví. Él formó la Universidad de Manaví. Entonces yo le digo, ¿aquí cómo no vamos a poder formar una universidad? Sí la podemos. Y me puse a hablar con varios amigos, con el doctor Guillermo Castro Benítez, el doctor Nicolás Castro Benítez, los señores Ugarte, el doctor Ugarte, varios amigos. Y me dice, está bien Esteban para hacer la universidad aquí en Machala. Como un acto de justicia, la Universidad Técnica de Machala otorgó por primera vez el título de doctor Honoris Causa a dos ilustres hombres como don Segundo Juan Mayorga y don Esteban Quirola Figueroa en abril de 1998. Tenía, no tenía tiempo, pero le digo al doctor Rodolfo Intimilla, pues sí lo podemos. Yo no voy a estar trabajando una semana en esta cuestión del banano. Yo me voy a quedar para ver si logramos con otros más hacer la universidad. Ya, ya nos fuimos otra vez aquí con la cuestión del terreno. Le digo, yo tengo el terreno para darle ahí. ¿Cuántas hectáreas? Dice hectáreas, diez hectáreas, bueno ya están ahí, las diez hectáreas. Le di las diez hectáreas, le hice un kiosquito con libros y todo eso. Y ya empezó a funcionar, pues, pero no es fácil hacer una universidad. Su imagen y nombre se han peregrinizado a través de un busto al ingreso de la Unidad Académica de Ciencias Acropecuarias, en el centro de posgrado de la misma unidad y en la sala de sesiones de consejo universitario. Bueno, lo principal era el terreno. La verdad es que había muchos terrenos, de varios agricultores, ahí en Machala, pero nadie quería dar un terreno. Yo después le di para la universidad otro terreno. Y así se formó la universidad. En varias de sus empresas ha contado y cuenta con la presencia de profesionales graduados en la Universidad Técnica de Machala. Ha incursionado con éxito en la actividad bancaria, así como en el sector bananero, camaronero, ganadero y frutícola en la producción de mangos. Muy buenos. Muy buenos porque yo he tenido unos varios que han trabajado en las haciendas, inclusive en Quevedo. Allá han ido a trabajar desde la universidad. Y son excelentes. Los jóvenes universitarios de ahora están obligados a conocer de la fructífera trayectoria, pero sobre todo, del legado que deja de este reconocido personaje para las presentes y futuras generaciones. Gracias por todo, Don Esteban. Universidad Técnica de Machala. Calidad, pertinencia y calidez.